amigos de locos por el car audio les voy a presentar el sistema de sonido que le montaron a un volkswagen atlantic 1985 aquí vemos la unidad principal que es un modelo cde 175 bt de la marca alpine aquí vemos que también le fabricaron una consola para integrar los controles de subir y bajar los cristales de las cuatro puertas y el control del procesador de sonido que también es de la marca alpine aquí vemos el trabajo de las puertas se cambiaron completamente las tapas de las puertas se fabricó está con un diseño muy particular para este volkswagen atlantic y reintegraron en cada puerta dos tweeters de la marca SCAR también con medios dos medios de 6.5 pulgadas en cada una de las puertas aquí vemos el trabajo de la puerta del piloto también con las jaladeras personalizadas y como pueden ver no se ven las bocinas así que se mantuvo lo más que se pudo la línea en el interior de este atlantic aquí vemos el trabajo en una de las puertas traseras donde si le incluyeron el control para subir y bajar los cristales en la parte trasera también fabricaron un panel aquí en la sombrera para poder inyectar el bajo a la cabina también cabe mencionar que se insonorizó todo el vehículo prácticamente se desarmó para poder insonorizar toda la cabina la cajuela el piso el cielo de hecho también el cielo se cambió por uno nuevo y se volaron las viseras y las agarraderas que están aquí en los postes de las puertas aquí vemos también un poquito más a detalle el trabajo realizado en las puertas traseras que como les decía incluye dos twitters y dos medios de 6.5 pulgadas aquí en la zona del motor vemos que se cambió el alternador por uno de un volkswagen pointer y se pusieron dos baterías para poder alimentar el sistema de sonido son de la marca óptima tapa amarilla aquí vemos también cómo sale el cableado de alimentación que es calibre 0 y amigos aquí en la cajuela ya encontramos el display fabricado por el taller son speed que se encuentra en la ciudad de tula en el estado de hidalgo la caja acústica está entonada a 39 hertz y alberga dos subwoofers es car audio de 1250 watts de potencia cada uno de ellos vean que bien les quedó el display donde además integraron cuatro amplificadores también de la marca scar aquí al centro podemos ver el cerebro del procesador de sonido que como ya habíamos comentado es de la marca alpine y la configuración de este sistema de sonido es el siguiente tenemos dos amplificadores de 1500 watts rms y cada uno de esos amplificadores se alimenta un subwoofer y a los costados se instalaron dos amplificadores de cuatro canales uno está destinado para alimentar los ocho medios que se ubicaron en las puertas recordemos que son de 6.5 pulgadas y el otro amplificador se destinó para todos los twitters también que están colocados dos twitters por puerta en total son ocho twitters cabe mencionar que como ya les habíamos comentado toda la cajuela se insonorizó con material de la marca stp y ahora si amigos los dejamos con un demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido que también se nos olvidó comentar que en la zona del motor se aplicó el victory para mejorar en lo más posible el sistema eléctrico que alimenta este sistema de caráver 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!